Saludo y reverencio, vuestros seres, como conciencias de luz, comprendiendo una dinámica energética en el plano tierra, comprendiendo una secuencia de luz a través de la armonía, la verdad y la paz. La verdad es un aspecto fundamental, mágico, dentro de todo proceso de desarrollo, evolución y trascendencia del ser humano. La verdad permite apertura de portales que conducen al ser a un nivel mayor a través de la capacidad de la autoobservación. Cuando vuestro ser comprende la importancia de la verdad, avanzáis en vuestro proceso espiritual en gran medida. ¿Por qué trascender la energía del oculto? Esa energía que se expresa a través del miedo, a través de ocultar las emociones, sentimientos y pensamientos, debido a un temor frente a lo que pueda ocurrir genera un estancamiento en el proceso de evolución del ser humano. Esa parte de cada ser que vosotros reconocéis como el ego os lleva a creer que os tenéis que ocultar vuestras inconformidades, vuestros enojos, vuestras diferencias en la forma de pensar, generando entonces una carga energética muy densa que os impide elevar esa frecuencia para conectar la conciencia. Entonces, el ser debe hacer un proceso más complejo e ineficiente porque esa energía del oculto que domina a través de ese ego hace que sea necesario que os carguéis emocionalmente y esa carga emocional debe llegar a un punto de saturación para nuevamente generar una explosión energética. Esa carga saturada que genera una explosión energética genera al mismo tiempo un movimiento de drenaje y pérdida de vibración que al mismo tiempo conecta con una energía de karma debido a que al estallar la energía de una manera descontrolada en densidad esa energía hiere daña a todos los seres que se encuentran implicados en el proceso inmersos en la situación. Entonces, es un proceso profundamente ineficiente porque debéis saturaros estallar generáis una alteración energética generáis karma para luego nuevamente ir a enfrentar esa verdad oculta. Es un proceso que en realidad es ineficiente e innecesario. cuando vosotros en realidad os conectáis con la verdad os liberáis y comprendéis que vuestra verdad es perfecta y comprendéis que está bien sentir pensar actuar expresar y que está bien que vuestras emociones pensamientos y sentimientos generen movimientos energéticos en otros seres porque esos movimientos al mismo tiempo van a generar el avance de quien obtuvo ese movimiento energético. Entonces es vital que lo comprendáis porque esa verdad os hace libre y esa libertad os permite volar y ese vuelo os permite ascender dentro de vuestro proceso de verdad es menester que os entrenéis en un aspecto fundamental para que la expresión genere eficiencia en el proceso y está asociada al amor es menester que para que la magia de la verdad se exprese de una manera equilibrada y ascendente que vuestras expresiones se generen desde el amor que vuestros pensamientos se integren desde un asumirse desde un reconocer una limitación en sí mismo o una inconformidad es necesario desde ese proceso de verdad establecer un auto asumirse renunciando entonces a juzgar culpar señalar interpretar interpretar por el contrario reconocer desde un nivel de luz que una situación os genera malestar y que ese malestar está asociado a algo que aún no se ha comprendido con claridad porque cuando vuestro ser se asume en esa claridad dejáis de estar de estar en dualidad y entendéis que las interpretaciones son sólo vuestras y esas interpretaciones son las que finalmente generan el enojo y el caos entonces cuando comprendéis que cada proceso os pertenece cada concepto os pertenece cada enojo cada acierto cada desacierto cada claridad entonces entráis en un estado de verdad y ese estado de verdad en sí mismo os permite reconocer que cada ser en el universo representa un regalo en vuestra evolución y en vuestro camino cuando os asumís desde un estado de verdad el conflicto termina porque comprendéis que os encontráis descifrando un aprendizaje y que no hay afán en ese proceso de aprendizaje y que ese proceso es sagrado y perfecto entonces florece la luz e ilumináis un aspecto en vuestro ser os recomendamos para entrenaros en vuestro proceso de verdad en vuestro proceso de luz trabajar trabajar el silencio trabajar la respiración escribir para analizar cada situación cada interacción y de esa manera expresaros desde el amor desde el abrazo a vuestro propio ser reconociendo que en sí mismo todo está bien soy una conciencia angelical pertenezco al coro angélico de los querubines mi misión impulsar la energía de comprensión de aquellos misterios y energías ocultas que os impiden observaros en cada aspecto de vuestro ser os brindo acompañamiento para liberaros de vuestra mentira personal y protegeros del miedo para poder avanzar os impulso para brindaros revelaciones que os permitan crear una dimensión de luz y verdad os ofrendo una personalidad fuerte sagaz y discreta para conectar la felicidad la felicidad y que podáis comprender el mundo vuestro a través de la enseñanza de otros seres con facilidad os ofrendo serenidad madurez equilibrio os ofrendo fortaleza calma armonía y paz y paz y paz para aterrizar vuestros procesos y ofrendaros la fuerza de la verdad mi nombre en vuestro en vuestro plano a ja ya ahora es menester retirar así debe ser amén y amén amén